Muchas gracias a toda la gente de Querétaro, por todo el apoyo, realmente un evento muy bonito, muy padre, muy bien organizado todo, y bueno pues faltaron muchas complacencias, faltaron muchos temas por ahí que no alcanzamos a complacer, pero la próxima les prometemos que vamos a complacerlos, así que muchas gracias a nombre de todo el equipo de Tucanes, por su apoyo, por su cariño, gracias Querétaro y todos los estados que se dejaron venir aquí al Palenque de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019, ese es el primo, saludos Tucanes de Tucanes.